Madre mía, acabo de decir, suscriban si se suscriben Buenísima, Brian Esta noche si voy a comer, amigos míos Hoy si habrá pan en la mesa, la loli estará feliz La loli estará muy contenta, amigos Es hora del duelo A muerte con cuchillos Vamos a un camasots para ver qué tal Probamos camasots, a ver, vamos a probar camasots Siempre hay un señor que me rompe el anís con un camasots A ver, quiero probarlo, a ver qué tal Vamos con esta esquina, está perfecta, era, buenísima Argus apenas y nos va a romper la puta espalda cada vez que caiga Y como siempre hay un señor que pues agarra camasots Ya en niveles altos como diamante Y siempre me lo encuentro, nunca falla Ese señor pues, para enfrentarte a tu enemigo tienes que conocer a tu enemigo Así que vamos a jugar con esta cosa No, 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 no No la cagues Ese men empieza con Contrascendants Eso sí me acuerdo, perfectamente O sea, de cajón me lo sé Y un blink Un blink tal vez está guapo Veamos, 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 veamos qué tal sale esto Ojo O puede salir algo muy bueno o algo muy malo de todo esto, amigos míos Vamos allá Vamos allá, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Madre mía Madre mía Se mueve Ah, me hubiera ido al buffo para tener el robo de vida Se me olvidó Bueno Cosas que pasan Vale, eso estuvo mal porque tuve que haberle dado estos minions Es que limpia Limpia Emputiza, eh O sea, bueno La puedo reventar, eso sí De eso sí es que estoy segurísimo Vale, guau, chaval Es que ya Ya está muerta O sea, ya está Ya estaría, ¿sabes? Tengo que darle al del medio Ahí Sí le di Sí le di No sé si la mate cuando regrese Vale, pues reventamos, eh Me faltó un poquito más para matarla Pero se nota que reventamos bastante Buah, chaval, me hubiera esperado No hubiera lanzado así Hubiera guardado para Tener el 2 A ver, ¿se no viene a robármelo? Vale, vamos Larguémonos de este sitio Ah, vale Ha de estar en su blue, eso sí Ok Vamos a nuestro blue también Para tener el buffo Hola, cd Cooldown Cooldown lo necesitamos Esto me parece que cuando evoluciona Nos da 10% de cooldown Así que hay que tenerlo presente Porque si no Luego me paso del cooldown Vale, tenemos esta porquería Vamos a tener una poción Eh, yo creo que me da tiempo Porque no limpio mi minions O no sé qué pasó Los míos creo que ganaron Una cosa así Mata los dos Perfecto Vale La ulti Ojo, amigos ¿Qué quieres hacer, amigo mío? Gua, chaval ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué se metió? ¿Qué se metió a torre? Le dio un ag ¿Vieron? Le dio un lagazo Le dio un lagazo ahí ¿Qué tal, Crespolocos? Bienvenido El ag lo traicionó ahí en esa parte Lo metió a esta torre Gua, chaval Vamos por esto Y botas Este es un claro ejemplo De aproveche el bug Que los servidores están como que Si están un poquito hecho mierdas, eh Porque también a mí ya se me está alzando el ping, eh Los servidores hoy claramente no están bien, puta madre Voy a cargar un poquito de vida aquí No sé si se está subiendo Creo que se está subiendo la cosa esa Bueno, porque igual estiré Argus y no me gusta eso Buen, chaval Es que los putos me han extrajado Vale No, pues Ya estaría Nos largamos Y no hay más ¿Murió? Ah, vale La torre lo mató rapidísimo Perfecto Yo creo que va a comprarla hasta la área Necesito movilidad Si quiero acercarme a ella Porque es que es horrible Acercarse a ella va a ser un puto problema Lo bueno es que tengo el blink también Para agarrarla ahí en un momento de Un momento en el que se descuide Así que Todo bien Perfecto Perfecto Le volvió a dar lag Creo que le dio lag Bueno, la voy a dejar ir porque tampoco se me hace Muy cool que tenga lag y yo ande ahí Aprovechándome de él O sea, una vez está bien Tiene lag, claramente Ahí no sé si tenía lag O ahí jugó mal Ahí sí no lo sé Hace un momento sí Porque como que se quedó caminando en línea recta No aprovechó el bug ¿Le di? Sí, le di Buah, chaval Destroza este cabrón, eh Madre mía Puto pigma cerdo Buah, chaval Ojo Con los servidores se caen a pedazos, eh Están cayendo los putos servos ¿No va a ser su bug? Porque puedo realmente Y larguémonos Vamos por las putas Que las necesito Talaria De 10 Yo creo que una talaria Y... Uff Vamos a comprarnos ¿Dónde está? Aquí está Esto para robar vida Ciertamente Mucha gente también se compra esto Con camasots O sea, estoy comprando Me la vi Como veo que se la compran Cuando juegan contra mí Que es la build Que detesto más Porque, en serio Una vez que te terminas El... El robo de vida Los stacks Buenísima habilidad O sea Puto camasot Se cura que no veas Es puto horrible Ah Se cagó ahí Los minions Le... Le bodybloquearon El ataque Buen chaval No lo puedo creer Buen chaval No, no, no Buen chaval Igual y se hace El buffo Pero... Paso No sé No me la quiero jugar Igual y no le da tiempo Tengo talarias Llego rápido Vale, no, no Prefiero pegar la torre Eso está bien ¿Cuánto le caerá a su Argus? Vale, ya está Bien Vamos para acá Se hizo el red Ah, no Me lo hice yo Perfecto Bien Nice one Amigos míos Y esto es torre Joder puto camasot Esta cosa está rota Por eso siempre me ganan con él O sea, es la primera vez que utilizo esta mierda Y estoy puto reventando No soy precisamente main camasot Lo he utilizado, yo qué sé Unas diez veces en casual Cuando salió Pero oye Esta mierda está puto reventando Solo tienes que subirte el uno y el dos La última la estoy utilizando más para escapar O sea, cuando se tira Argus O cuando realmente veo la oportunidad de matarla Y me la tiro Tiene lag Muy correcto Se están cayendo los servers Guaja, eres Magnífico Guacho Bien Vamos a hacer el fire También tu directo va mal Mi directo va mal Gua, chaval Entonces A ver Ya veremos qué sucede Sí, sí, sí Ahora me está dando la ajo Ahora mismo Vale Gua, va aquí Amigos míos Sí Va un poquillo mal Igual Igual ya se estabiliza ahora mismo Vale Tenemos mucho dinero Yo creo que va a comprar Una haste Y vamos a Comprarnos aquí Es que Puto Argus No tiene hile No tiene hile No 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 Vamos a comprar Sí, sí, sí Sí Es lobo Amigos míos Esa es la clave Esa es la clave Amigos Gua, chaval Estamos Pegamos ahora Gua No, por favor No, por favor Vale Voy por Abert Argus Argus ya le podemos pelear O sea, Argus ya Ya no mete miedo Realmente Aparte Como pegamos Básicos en área Cada tres golpes Podemos aprovechar El combate cercano A dar ataque Este Fenix Tiene que caer Ya Buah, chaval Espera que se quiera este escudo Tú ponte lo que quieres O sea Gua Guat Está bien Muy correcto Me parece muy bien No, no, no Está bien Vamos a hacerlo Vamos a hacernos Los tigres Acá Jason Momoa Era el doble de acción De Fenrir En Aquaman Madre mía Fenrir ¿Para cuándo Cosplay de De Ricardo Milos? No, no me queda El de Aquaman Tal vez Con un poco de trabajo En el gimnasio Y Veinte mil tatuajes Tal vez Pero Lo dudo Vale Buah, chaval No sé qué hacer aquí Vamos a hacernos Esto Defensa con cooldown Amigos Migos Heartseeker Hostia puta Bueno Primero quiero defensa Porque Si no Para asegurar Porque si no Después va a ser un puto problema Buah, chaval Sí, tu corre Hola Dos minions Perfecto Me vale Buah, chaval Madre mía Buah, qué pasa Qué sucede No sé si lo Finicheó Yo creo que Yo creo que no No vamos a jugar Nozlan Pero lo que sí va a hacer Va a ser pelearle Ya que haya gasto todo No tiene nada Para luchar Buah, chaval Bueno, pues sí tiene La cosa esa Para trampa Hecho Madre mía Siete kills Siete kills Buah, chaval Bueno Que más auto está roto Amigos Migos Era una era No era cualquier pick Era una puta era Buah, chaval O sea que No tenía ni defensa Tú No tenía Ni penetración Tenía yo Tenía Tenía full Full defensa Bueno, o sea Tenía el breastplate Que o sea Le daba buena defensa Pero ahora sí Buah, chaval Diez mil de daño Hice ocho mil Porque es una era Hace mucho daño Pero O sea que Que me estás Container Container amigo mío Ahora Siguiente partida De 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 ¡Gracias!